Ha habido batallas que sin duda alguna han sido un punto de inflexión en la historia de la humanidad y para aquellos que ya me sigan desde hace tiempo habrán notado que uno de los gameplays que subí de este que considera un videojuego favorito de toda la vida que es Age of Empires fue uno de los niveles de la campaña de Attila el 1 titulado la batalla de los campos catalán gameplay que les invito a ver al terminar este video pero debo decir que tras conocer esta batalla en ese juego esta batalla la he leído bastantes veces y de verdad se ha convertido en una de mis batallas históricas favoritas por lo que represento el choque de dos potencias de dos grandes combatientes de la historia y es por eso que hoy hablaremos de esta batalla la batalla de los campos catalánicos bien comencemos el imperio romano de occidente ya no era lo que había sido ya no era aquella grande y poderosísima Roma de antaño no ahora era una Roma que se encontraba sitiada y enfrentaba a diversos grupos bárbaros que trataban de alimentarse del agonizante imperio y desde Asia llegó el más letal de ellos Attila y los Zulus Attila el más despiadado de estos guerreros que venían desde Asia tan letal que recibió el apodo de el azote de Dios y se decía que por donde pasaba su caballo no volvía a crecer ni el pasto Attila tenía grandes intenciones en crear un imperio a diferencia de otros reyes bárbaros y sin duda alguna quería acabar con la más grande superpotencia de ese entonces se abrió paso por las actuales Ucrania y llegó hasta las cercanías de Francia y comenzó el asedio de la ciudad de Orleans El gobierno romano al ver que Attila se acercaba envió a uno de sus más grandes generales Flavio Aesio quien además de ser uno de los más destacados conocía muy bien a los unos ya que de niño había sido rehen del mismísimo Attila Las tribus francesas y de toda la región itálica se empezaron a ver en un gran dilema si unirse a Roma o Attila Aesio reclutó a los visigodos comandados por el rey Teorodico el Godo ya que este era la tribu gala más poderosa Aesio los convenció de que Attila era un enemigo para ambos y juntos fueron hacia Orleans Attila sitió Orleans y se preparó para tomarla antes de lo que Aesio pensó Aesio llegó justo cuando Attila comenzaría el ataque y decidió atacarlos por la retracuardia provocándoles un gran daño y haciendo que el rey uno se retirara dejando la ciudad y se replegó a la llanura de Shalom Attila contaba con una gran cantidad de jinetes de las estepas que habían conformado su pueblo así como una gran cantidad de infantería de los reinos que le habían rendido vasallaje como los estrogodos, quepidos y erulos entre muchos otros Los unos de Attila sumaban en total 40.000 y 60.000 soldados en promedio sumando también las tribus locales que también se aliaron a ellos Aesio contaba con un número entre 30.000 y 50.000 hombres Dos hombres, dos potencias, se vieron enfrentadas y chocadas el 20 de junio de 451 d.C. El ejército del bando romano fue el primero en desplegarse en el campo de batalla Aesio dispuso a sus tropas en el ala izquierda sobre una pequeña colina que dominaba el terreno Situó a los visigodos con su rey, Teoródico, en el ala derecha Entre ambos contingentes se colocaron a los alanos para dificultar una posible retirada de estos que no eran muy de fiar Attila llegó a la llanura cuando el ejército confederado romano ya había tomado posiciones Se sabe que Attila y su horda una se situaron en el centro de su ejército que los estrogodos hicieron lo propio a su izquierda frente a los visigodos de Teoródico y que el resto de los pueblos bárbaros se desplegaron a la derecha Probablemente la intención del rey uno era atacar a los alanos con tal energía que abandonasen el combate Con la huida de los alanos el ejército de Aesio quedaría partido en dos lo que facilitaría rodearlo y destruirlo Attila había dado la orden por lo tanto de que no se cargara hasta que no iniciesen las hostilidades con sus arqueros suros Durante unos momentos tras finalizar el despliegue de los ejércitos ambos bandos debieron quedarse en silencio observándose mutuamente hasta que Attila ordenó a los arqueros que lanzaran sus flechas contra el ejército romano En este momento unos estrogodos, Gepidos y Uruilos cargaron contra el ejército de Aesio Attila al frente de sus jinetes se lanzó contra los alanos mientras la infantería del conglomerado bárbaro chocaba contra los soldados romanos de Aesio que dominaban la colina Por último los estrogodos entablaron combate con los visigodos Los estrogodos lucharon ferozmente contra los visigodos aunque las tropas de Teoródico consiguieron rechazarlos una y otra vez mientras que los unos causaban muchas bajas a los alanos A pesar del temor de Aesio de una deserción masiva alana tal hecho no se provocó Los alanos resistieron las constantes acomedidas de los jinetes sunos aunque no pudieron evitar ir cediendo terreno poco a poco Sobre la colina los soldados romanos resistían sin demasiada dificultad frente a los descoordinados bárbaros que se lanzaban contra ellos Sin embargo la mayor presión la estaba ejerciendo Attila en el centro del ejército romano sobre los alanos cuyas filas comenzaron a romperse En ese momento Attila localizó a Teoródico el rey Godo combatiendo en primera fila contra los estrogodos y lo mató lo que fue un duro golpe para la moral visigodia Para Aesio tuvo una brillante idea El hijo de Teoródico Turismundo fue nombrado rey en mitad del combate por lo tanto los visigodos contraatacaron con renovadas energías contra los estrogodos que fueron rechazados nuevamente En este momento la batalla cambió de rumbo Attila que había estado a punto de lograr la retirada lana y una posible desbandada visigoda sufrió la retirada ostrogoda y la resistencia de los alanos y visigodos que no cedieron a los embistes de sus fuerzas Llegado este momento Turismundo reorganizó sus filas y ordenó atacar a los hunos Por entonces ya se había producido una sangría en el ala derecha del ejército de Attila que no había logrado abrir brecha en las filas romanas de la colina Attila percibió el peligro de una posible embestida visigoda por su izquierda pues Aesio podía rodearlo por la otra ala El rey uno envió un jinete a su campamento portando el orden de que se hiciese una pira funeraria de inmediato La batalla estaba perdida y Flavio Aesio asistaría el golpe definitivo en cualquier momento Attila reorganizó sus mermadas fuerzas y huyó del campo de batalla a su campamento dispuesto a incinerarse antes de dejarse capturar Si Aesio contraatacaba cercaría a los supervivientes en su propio campamento y podría aniquilarlos Sin embargo el general romano no ordenó el contraataque No se sabe con exactitud cuál fue la razón que originó la tal actitud pero se barajan posibilidades Hay quien sostiene que Turismundo el nuevo rey visigodo rompió el acuerdo militar alcanzando por su padre con Aesio otra la retirada una abandonando los campos catalónicos por lo que Aesio con un ejército reducido a casi la mitad no podía asistir el golpe final a Tila Sin embargo la razón más aceptada es que Aesio temía que con la destrucción de los 1 los visigodos muy fortalecidos en ese momento se crecierían y tratarían de conquistar el imperio romano de occidente incluso se opinaba que el general romano no tenía intenciones de destruir el ejército 1 con vistas a pactar una alianza en caso de que los visigodos se volvieran contra Roma en todo caso a Tila pudo finalmente retirarse a Germania el lago de esta zona quedó manchado de sangre y fue sin duda alguna una de las más grandes batallas y masacres de la historia de ese entonces llegando a contabilizar cerca de 30.000 muertos como podemos ver no hubo ningún claro ganador en esta batalla al final el general Flavio Aesio se retiró de la vida militar pero luego fue llamado a palacio por el emperador romano Valentiniano III hizo que lo llamaran a palacio y después de una intensa discusión lo asesinó por sorpresa Aesio atravesándolo con una espada al año siguiente dos antiguos oficiales de Aesio asesinaron al emperador durante un desfile curiosamente a Tila logró retomar sus fuerzas y llegó muy cerca estuvo a punto de lograr su objetivo pero nadie sabe por qué nadie sabe es uno de los grandes misterios porque a Tila al estar al borde de lograr el más grande objetivo el más grande misión de toda su vida lo abandonó tras una charla con el Papa León I al final a Tila regresó hacia Asia y murió de una hemorragia nasal después de atragantarse en un banquete como podemos ver no hubo ningún claro ganador en esta batalla pero sin embargo si representa uno de los más grandes choques y una de las más grandes batallas que comenzaría a marcar el fin y la decadencia de la superpotencia romana que durante siglos había sido la ama del mundo bueno espero que este video les haya gustado de verdad tenía muchas ganas de hacer este video sobre esta batalla que es una de mis favoritas y pues sin más que decir les mando a todos un abrazo y pues de verdad los invito a ver mi gameplay sobre dicha batalla un saludo a todos y nos vemos en el próximo video adiós gracias 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 gracias